Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista Vamos a entrar a La Entrevista. El tema, acciones contra el suicidio. Y vamos a platicar con el psiquiatra, el doctor Roberto Molina Solís, psiquiatra de niños y adolescentes en el Hospital del Niño, de alta especialidad del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón, quien además tiene grupos, trabaja de manera muy cercana con niños y con adolescentes. Y pues sabe muy bien de este tema. Vamos a conocer de las acciones preventivas y qué se está haciendo en esta materia en el Estado de Tabasco. Bienvenido a Fórmula Noticias, doctor. Muchas gracias y muy buenos días. Ay, doctor, a ver, empecemos. Antes de las acciones que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría, a mí me llama muchísimo la atención esto que estábamos platicando. Usted es psiquiatra del Hospital del Niño y que el tema del suicidio está presente en los niños, también en los adolescentes, pero eso como que ya lo habíamos oído más frecuente. ¿Cómo está la radiografía? ¿Qué es lo que usted ve en el hospital? Sí, es algo que sí es impactante, impresionante. El hecho de que vemos pacientes con intento de suicidio menores de 12 años. He tenido niños, tengo niños con intento de suicidio menores de 6 años. Entonces, hay niños pequeñitos que tienen 5 años y preescolar que han intentado como tal suicidarse. Entonces, tengo trabajando en el Hospital del Niño 4 grupos en terapia de grupo. Tengo 2 grupos, tanto de mujeres o de niñas y de niños, mayores de 12 años y menores de 12 años. Son 4. ¿Qué lleva un niño de 6 años a pensar en esto? Hay muchos factores, hay varios factores que se encuentran involucrados en la conducta suicida como tal. Hay una dinámica familiar en muchas de las ocasiones alterada, caótica. En la familia se encuentran psicopatologías, depresión, ansiedad, angustia, antecedentes de violencia, maltrato, negligencias, omisiones, situaciones de cuidado y intentos de suicidio en la historia familiar, etc. Entonces, hay depresión, ansiedad, psicosis, etc. ¿Y comprenden lo que implica el suicidio o nada más es así como que lo oyen y un momento o si están claros y conscientes de lo que es el suicidio? Me llamaba bien la atención, esa es una excelente pregunta porque el niño, este niño que le digo que tiene menos de 6 años, niños que tienen menos de 6 años, ¿cómo intentaron suicidarse? Dicen, bueno, colocándose una soga al cuello e intentando ahorcarse. Al preguntarle qué era lo que esperaba, dice que se quiere morir, o sea, morir. Y el concepto de morirse, es que me voy a morir y ya no voy a regresar. Quiero, o sea, irme con mi abuelito que se fue al cielo o con alguien que… Pero yo ya no soy como… no vemos el concepto como de la película o de la caricatura que va a morir, si va a revivir. O sea, no. ¿Quién sabe que no regresa? No, no, ya no regresa, ya no voy a regresar. ¿Y es como me autoflagelo para castigar a los demás? Creo que a esa edad no va como implícito el hacerle sentir la culpa al otro, ¿no? Quizá ya un poco más adelante, a través de los 12, 13 años, 14 años, quizá haya una connotación un poquito más como… Como, ok, a ver qué… me voy con molestia, con enojo, con coraje y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué siente la familia con esa situación. ¿Y en los adolescentes? ¿Qué es lo que ve? ¿Cuáles son las razones? Los adolescentes hay una situación que viene… yo creo que retomando el punto del día de prevención del suicidio, la prevención está desde pequeño, pues, o sea, desde pequeño va habiendo como una carga, vamos cargando… la verdadera prevención está en los niños, la verdadera prevención del suicidio está en el trabajar con los niños. terminamos viendo el suicidio consumado en los adultos jóvenes y en los adultos productivamente, en época productiva, tanto económica como… pero viene gestándose la idea y la dinámica psicopatológica desde niños. Entonces, cuando al adolescente empiezan a tener un poco más de intentos de suicidio, es porque la dinámica viene desde pequeño. ¿Cuáles son los focos rojos como papás que tenemos que estar así pendientes, no? ¿Quién es desde niños? ¿Qué nos avisa? Lo que tenemos que estar pendientes de los pequeños es las molestias, los enojos, el enseñarle a los niños a solucionar y enfrentar sus problemas. Lo que se está viendo con estos niños es que la primera opción que tienen ante los problemas es quitarse la vida. Se habla mucho de quitarse la vida o de suicidarse como muy familiar, pues o sea, lo tenemos como el alcance de la mano, el pensar en… ok, tengo problemas y me suicido, o sea, esa es como la salida más fácil, más viable y más pronta. Entonces, los niños pequeñitos, y estamos hablando de niños desde preescolar, primaria, de que tienen problemas académicos, tienen problemas en la casa, tienen problemas con sus compañeritos, con burlas, con apodos, este famoso bullying que ya no es… que a veces rayamos en sobreetiquetar el bullying porque no es bullying, pero esto ha existido durante mucho tiempo, toda la vida, pero no estamos enseñando a nuestros hijos a defenderse de esa situación. ¿Cómo hay que hacerle para enseñarles a defenderse? Autoestima, creo que lo que tenemos que hacer es, decimos que los niños aprenden de nosotros los padres, si nosotros tenemos, sabemos defendernos, sabemos solucionar problemas, sabemos tener una autoestima elevada, ellos lo van a poder ver en nosotros y podrán serlo, no le podemos dar a los hijos algo que nosotros no tenemos, entonces, esa es una de las claves que tenemos que ver que nuestros hijos están siendo vulnerados y vulnerables porque no le estamos dedicando el tiempo suficiente a nuestros hijos. Y ahora una cosa es autoestima, doctor, y la otra es hacerlos superpoderosos, ¿no? Hay una línea en la que de repente hemos caído como sociedad en esto de, híjole, no se vaya a traumar, no vaya a llorar, no se vaya a enojar, No vaya, ¿no? Es que ya te dicen ellos, ¿no? Voy al DIF, ¿no? Entonces, ¿realmente cómo podemos trabajar el autoestima de una manera sana, que sea fuerte para ellos y no el, eres lo máximo, es que este mundo no te merece casi, casi, ¿no? Yo creo que todos los papás queremos que fuesen niños, nuestros hijos, en primera instancia, honestos, responsables y trabajadores independientemente a qué se vayan a dedicar. Entonces, tenemos que pensar en que nuestros hijos a hacerlos responsables desde chiquititos, que se vayan responsabilizando. Eso, esa responsabilidad que ellos van teniendo y adquiriendo desde pequeñitos con sus juguetes, con sus actividades, con sus quehaceres, con la escuela, etcétera, eso va sembrando en ellos autoestima, confiabilidad y haciéndolos unas personas un poco más, para poder enfrentar a sus, a todos los problemas y conscientes. Pues entonces, esa situación es lo que necesitamos simplemente. Por ejemplo, esos papás, mamás o luego las abuelitas que dicen, ¡ay, es que no lo dejes que haga esto porque se va a caer, se va a golpear, se va a romperle el vaso! Todo el tiempo le estamos mandando mensajes extraños que son un poco, que no les va a salir, al contrario, es tú puedes darles responsabilidad, ahí está el reto. Y dejarlos que vayan experimentando por ellos mismos las cosas. Si se cae, pues que se levante, o sea, y no va a pasar nada. Entonces, y esto de ser, creo que es firmeza y constancia dos claves del éxito en la educación. O sea, que seamos firmes con la disciplina, con el orden. La disciplina es básica, si no tenemos disciplina en los niños, jamás vamos a poder hacer personas responsables. La disciplina no es maltrato ni ser malos padres, al contrario, la disciplina va de la mano con el amor que se le tiene a los hijos. Y entonces, eso es algo muy importante. Lo hago porque te quiero, no porque no te quiera. Y te voy a disciplinar porque te quiero. Porque te quiero, sí, claro. Entonces... Y esa es la parte que estamos perdiendo. Saludos a los educadores que nos tocan. Ahora, este, estamos en esa generación en la que los papás fuimos, este, criados de una forma y ahora los hijos, este, nos fuimos mandados por nuestros padres y ahora somos mandados por nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso es algo muy difícil. Oye, don, y de estos factores externos, este, yo veo que hay caricaturas muy agresivas, que ya no se está cuidando ni siquiera por parte del Estado, la programación, porque antes hasta eso se cuidaba. La caricatura de la mañana no era la misma de la tarde o de la noche, la programación. Este, los canales abiertos están muy agresivos y vamos al internet y otros factores más. ¿Cómo podemos protegernos también para ayudar a nuestros adolescentes? Yo creo que los medios de comunicación, alguna ocasión en alguna, en algún foro aquí en Tabasco, hice el comentario de que los medios de comunicación aquí en el Estado impactaban de sobremanera en el suicidio. Me acuerdo de algunos pacientes que tuve que recortaban los intentos de suicidio que salían en el periódico porque estaban muy atentos a eso y decían en el, en el, en el, el papá en la casa que, este, que llegaba y cuál era el suicidio de hoy, el suicidio de hoy, el suicidio de hoy, ¿no? Y entonces, a ver cuál, quién es el que se suicidaba hoy, ¿no? Entonces, eso, eso llegaba a impactar en el, en el pequeño y un adolescente tenía muchos recortes del intento de suicidio hasta que lo intentó. Entonces, este, quizá, quizá los medios de comunicación, tanto la televisión, este, como escrita, este, no sea mala, o sea, no es mala, lo malo es que los, los niños y los adolescentes saquen conclusiones por sí solas de lo que ven en la televisión, quizá no podamos luchar contra ello, lo que sí podemos hacer es que los papás supervisen lo que están viendo sus hijos en la televisión, en leyendo en el periódico, de hecho, se optó porque el periódico dijera en la parte de abajo, escritura solo para mayor de 18 años y punto, pero una literatura para mayores de 18 años que llega abiertamente a, cualquier niño lo ve, cualquier niño lo está leyendo, y ahí dice literatura para mayores de 18 años y los papás, no nos importa, esa literatura de mayores de 18 años lo está viendo el niño de 4, 5, 6, 7, o sea, cuando lo estamos permitiendo, o sea, el problema no es del niño. ¿Cuáles son las acciones en contra del suicidio que están llevando a cabo en la Secretaría y allá en el hospital del niño? Creo que la principal acción es promover el bienestar familiar y la detección de que si hay alguna situación de alerta o de alarma en los pequeños, decirles a la población que acudan a buscar ayuda y que soliciten esa situación. El hospital se encuentra abierto las 24 horas del día, todos los días, por servicio de urgencias, un servidor, estamos en la mañana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el hospital, y cualquier situación me pueden llamar para que pueda ir al hospital. ¿Viene algún congreso, viene alguna dinámica con motivo del día de la prevención del suicidio, doctor? Sí, hay un evento que se va a llevar a cabo en un auditorio, ¿puedo decir la universidad? Por favor. En la Universidad del Valle de México, el día 10 de septiembre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, para todos los que estén interesados en acudir, estudiantes de medicina, médicos, psicólogos y todos los afines que puedan interesarse en esa situación. ¿Algún teléfono en donde se puedan poner en contacto? Los de la Secretaría de Salud y directamente el día del evento en la UVM. Gracias. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por haber venido a compartir con nosotros y si ustedes están viendo focos rojos, pues busquen ayuda con sus hijos.